Con severas huellas de violencia y varias horas de evolución cadavérica, fue localizado a la madrugada de este sábado el cuerpo de un hombre al interior de su casa en la colonia Santa Fe, en Tlajomulco de Zúñiga. De acuerdo a información extraoficial, habrían sido sus propios familiares quienes, al ingresar a la finca ubicada sobre la calle Yuscapán al cruce con Colón, lo encontraron con varios golpes e inconsciente en el lugar. Tras alarmarse por el hallazgo, se hicieron varios llamados pidiendo ayuda a las autoridades, y fueron policías municipales quienes acudieron lo mismo que paramédicos, para únicamente confirmar que el hombre ya había muerto. En la cuadra vecinos no supieron referir nada sobre la agresión, solo compartieron que hacía varias horas que no lo veían salir, pues el hombre yacía al interior de su casa y de los asesinos, nadie supo dar característica alguna. En el lugar hubo una intensa movilización de elementos municipales, lo mismo que de la Guardia Nacional, esto para resguardar la escena criminal. Personal de la Fiscalía del Estado acudió para recabar información que pueda ayudar a esclarecer este crimen. Hasta el corte informativo, ni paramédicos ni forenses supieron referir las causas del deceso, por lo que será a través de la necropsia que marca la ley, donde se revele si el hombre fue asesinado a golpes o presentaba alguna lesión por arma de fuego o arma punzo cortante. Reportado para Guardia Nocturna, Abraham Maciel.